Cine, la merch del coreano loco disponible en coreanoloco.com ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado loco? Bienvenido otro día más a esta sección Buscando Joyas No se olviden que vamos a estar regalando camisas a las personas que estén activas en esta sección Vamos a ver qué es lo que nos han recomendado en el día de hoy Vamos a ver si hoy tenemos suerte de encontrarnos a una joya En toda la mierda que hay en internet Hoy tendremos suerte, será una joya ¿Qué será hoy? Lo que nos han recomendado Vamos a ver, vamos a ver El artista se llama Alexis Tello y Pablo Tello ¿Son hermanos o qué? Son hermanos Y la disquera se llama Tello Records Ok, ok La presión, la presión se llama la canción La presión es lo que van a sentir ellos después de esta reacción ¿No? A ver, al final del video les voy a dejar saber Cómo ganar las camisas del coreano loco En caso de que haya alguien que no esté informado Pero nada, vamos a escuchar Vamos a escuchar Oye Te hablo desde la prisión Quiero verte, quiero tenerte Quiero que me bailes suave y caliente Sentir tu pelo y tu cuerpo ardiente Que el ritmo reviente lo sientes Es amigo que viene contigo Lo uso de testigo para este presente Para este momento en el que te comento Me siento contento tan solo de verte Un paso para el frente y ponte conmigo Que tranquilamente te digo al oído Que no soy paciente y te quiero conmigo Rentando a la gente, rentando al destino El precio te hizo Pero es que año que empezó de repente Me cogió un poco de repente El chico este Como que No sé Está bueno, está bueno En verdad está bien Pero no sé cómo explicarlo Está como que un poco estresadillo Fíjense bien Quiero que me bailes suave y caliente Sentir tu pelo y tu cuerpo ardiente Que el ritmo reviente lo sientes Es amigo que viene contigo Lo uso de testigo para este presente Para este momento en el que te comento Me siento contento tan solo de verte Un paso para el frente y ponte conmigo Que tranquilamente te digo al oído Que no soy paciente y te quiero conmigo Rentando a la gente, rentando al destino El precio te dice que no hay más salsa Pa' ser guerrero Que no siendo soltero Y teniendo dinero Fíjense bien Fíjense bien Fíjense en el aire Fíjense bien Mira, mira, mira ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa? ¿Qué hace? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira el flow, mira el flow Mira el flow, mira el flow Mira, mira, mira Así que vamos pa' bailar Ven, tí, llévala conmigo Sabe que todo consigo Con un paso retraso Llamas al payaso Ese que viene contigo Déjame enseñarte la diferencia La esencia entre un hombre y un niño Yo dejo que yo sé que yo sé que Rosa la 2 No lleva el cari Y se me sube a la cabeza Cuando solo pienso en ti Es que yo por ti, princesa Yo me muevo a trabajar Ese lienzo de tu casa Que yo traje para ti Con tu mirada traiza No me puedo resistir Así me resisto Yo siempre persisto Porque lo previsto Me lo hice con tu pueblo visto Esperas que crean Que toda tu vida desmea Sea lo que sea Que siempre me veas Como a ti te he visto Y sea lo que sea Los chicos Como que No sé cómo explicarlo Antes dije que lo veía Un poco estresado No, estresado no No sé cómo explicarlo Pero lo veo como que un poquito No sé cómo explicarlo Lo que está claro Es que Muy bien Este está Este Mira, mira, mira Fíjense, fíjense Fíjense como mira Fíjense bien ahora Fíjense bien ahora Que no están ni sincronizados Con la música Cuando cantan Fíjense bien Fíjense ahora Me da la muerte Pero ese castigo Por eso evito hacer el mal Mi sirena es morena De color de arena Que haces tú solita Bailando aquí afuera Vente tú conmigo Y olvides la pena Siente la vida Siente como suena Quiero protegerte Vente conmigo Que es evidente Que no soy tu amigo Lo quiere la gente Que está de testigo Un baile caliente Será tu destino Quiero verte bailar Ustedes saben que Santi, ¿no? Nuestro compañero de trabajo Es el que se encarga De hacernos esta lista semanal ¿No? De Buscando joyas, ¿no? No, para decirle Que ya no trabaja conmigo ¿No? Después de hoy Pues Sin trabajo Está buscando otro trabajo Para la calle ¿Sabes? Estamos recomendando Boberías aquí Son bromas Son bromas Son bromas Son bromas Son bromas Para la calle Aunque sea El tema no está malo Está bien Está bien Conmigo te darás cuenta De lo que yo provoco Así que acércate más Nunca me equivoco Me deja loco Me está dejando loco Estos dos Lo que nos falta aquí Lo que nos falta aquí Es la motivación No Aquí veo Mucha motivación Oye Les dejo el link En la descripción Del video Vayan a dejar Coraepidemia Cuando vayan A dejar Los comentarios Después de dejar El comentario Dejen vuestra cuenta De Instagram Y vamos a estar Escogiendo a una persona A la semana Esta semana El ganador Fue Ayala Este 5092 Mira el Instagram Que Santi Te tiene que estar tirando Ahora Para que le den La información Para enviarte el regalo La semana anterior Fue Kevin Ángelo Sí Muchas gracias A todo el mundo Que está activo En esta sección De Buscando Joyas De Buscando Joyas